Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy vamos a hacer otro maquillaje de navidades, esta vez es un maquillaje que va entre la purpurina y la brillantina al maquillaje más suave, es una cosa intermedia, no es muy intenso ni tiene mucha intensificación de sombras ni de trabajos, pero si tiene toques más de brillante y de iluminación que quedarán muy bonitos, vamos a usar una paleta de Sensilis de unos tonos gris muy muy bonitos, así que si queréis ver como lo hago, vamos a empezar con los ojos, voy a coger la paleta que os he dicho de Sensilis, se llama Moon Chair, tiene cuatro tonos que vamos a usar en este maquillaje, tiene uno clarito que es casi tirando a blanco, grisáceo, es el que vamos a usar para iluminar el arco de la ceja, este que es un gris un poquito más clarito, un gris un tono medio clarito, lo vamos a usar como iluminación en la parte externa del ojo y también en la zona del lagrimal, este que es un tono gris un pelín más oscurito, lo vamos a usar como sombra base por todo el párpado móvil y luego tenemos un mate negro que lo vamos a usar para intensificar la línea superior de pestañas y un poquito la línea inferior de pestañas, entonces lo que vamos a hacer ahora es coger el medio, lo aplicaremos por todo el párpado móvil difuminando hasta la banana suavemente y crearemos una especie de salida como si fuera una línea extendida por la zona externa del ojo, difuminando poco a poco para ir creando esta forma que vamos a buscar y también daremos un toque de color en la línea inferior de pestañas más en la zona externa. Gracias por ver el video. Vamos a dar el toque de iluminación en la zona del lagrimal con el que es un gris un poco más clarito. Vamos a aplicar en la zona inferior de la línea desde el lagrimal hasta que conectaremos al anterior color. Y también vamos a usarlo muy suavemente para difuminar lo que es la zona de la banana. Vamos a dar el toque de iluminación del arco de la ceja con el clarito antes de pasar al mate negro. Vamos a pasar a coger el negro, el mate negro y vamos a delinear la línea superior de pestañas concentrándonos en la parte más externa para intensificar la línea superior e inferior de pestañas. Vamos a dar el color de la36a. La mitigation es la zona inferior de pestañas al matequarter por 847. Este es el samozo vedadaránäjava, y nossä japonesa. ahora que tenemos la zona del negro vamos a recurrir otra vez al gris un poco más oscuro y vamos a crear una especie de aurora alrededor del negro plateadita en la zona externa vamos a las sombras la verdad que tiene una textura genial son como parecen casi como son tan micronizadas el polvo que parece casi como crema están muy 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 pigmentadas como veis no llevo pruebas en nada y difuminan muy bien y ahora vamos a pasar al lápiz negro voy a lo primero intensificar la línea de las pestañas voy a aplicar en la zona más externa arriba y abajo difuminándola con la sombra negra para intensificar esa zona y también aplicaré el lápiz en la línea de agua superior e inferior la línea de las pestañas vamos al siguiente paso va a ser rizarme las pestañas y voy a aplicarme máscara voy a aplicarme una máscara que riza y extiende las pestañas de Sansilis la verdad es que me encanta este tipo de pinceles son como sintéticos y creo que da mucha más libertad para poder aplicar la máscara desde la raíz que es donde tenemos que aplicar la máscara para que parente o de una sensación de unas pestañas mucho más intensas como veis con esta máscara he dejado un acabado de unas pestañas súper intensas y con mucho volumen y curvatura así que no vamos a aplicar ninguna pestañas postizas vamos ahora a pasar a hacer las cejas vamos a pasar ahora al rostro luego volveremos a los ojos a dar el toque final voy a aplicar lo primero es una prebase de rostro de Sansilis esta es la Perfection Smoothing Base y sobre todo lo voy a aplicar porque voy a cambiar el tipo de base que voy a usar que suelo usar normalmente voy a usar una compacta en forma de crema crema compacta entonces para ello quiero preparar bien mi rostro y como esto es un maquillaje de navidad para que nos dure mucho tiempo una de las mejores formas que podemos hacer es aplicar una prebase de rostro esta como os digo es Skin Performer Perfection Smoothing Base vamos a pasar ahora a aplicar el maquillaje voy a aplicar Sublime Silk Effect Compact Makeup que es un maquillaje compacto como os digo un té cremoso en estilo crema no es muy compacto difícil de aplicar es bastante suavecito y fácil de aplicar es el tono amande el número 2 viene con una esponjilla que yo en principio voy a usar mi propia esponjilla pero podéis usarla sin ningún tiempo de problema tiene una textura muy buena y simplemente la mojaríamos un poquito para que estuviera un pelín más mojadita y que no absorbiera el producto sino que simplemente lo aplicara y entonces utilizaríamos el producto, el producto viene debajo voy a tapar el espajito el producto viene aquí debajo vale y eso es lo que voy a hacer, voy a coger una esponjita la voy a mojar un poquito con agua termal y voy a empezar a aplicar desde el centro hasta la zona más externa creando la zona más intensa de maquillaje y de corrección, la zona más céntrica del rostro y dejando que el maquillaje poco a poco vaya desapareciendo según llega al final del rostro junto a alguien que quieres que de venceras como veis deja un acabado muy suave y natural pero a la vez ha igualado el tono ahora voy a coger un pincel sintético pequeñito y voy a volver a aplicar o coger el mismo producto y lo vamos a aplicar una segunda capa en zonas donde queramos corregir para hacer una especie de efecto corrector aplicaremos en la zona de abajo de las ojeras en la zona de abajo del ojo en la zona donde queramos corregir algún tipo de imperfección en la zona de abajo del ojo vamos a pasar al siguiente paso que ahora vamos a sellar la base y vamos a usar otro producto de Sensilix que se llama Divine Finish Perfecting Loose Powder y lo que me gusta de este polvo aparte de que te deja un acabado como muy unificado y como muy suave, como a tercia pelado es que no tenemos que usar ningún tipo de brocha ni comprarnos ningún tipo de esponjilla porque viene su propia esponjilla para poder aplicarlo solo he matificado un poquito en la zona más céntrica del rostro porque esta base como habéis visto me ha dejado la piel bastante matificada o sea que ya que por si como la tengo seca no necesito una extra matificación así que con los pocos polvitos que he añadido me ha valido y como veis si a lo mejor no hubiéramos necesitado empolvar porque yo tengo la piel seca para vosotros una piel más grasa a lo mejor un poco más de empolvado por todo el rostro hubiera venido bien ahora vamos a pasar a dar un toque de iluminación voy a usar un producto que realmente me encanta me parece que es una preciosidad se llama Tricor Cheek Illuminator All Over Cobble Inhaler lleva, o es el tono Yellow Pink Gold pero mira el tono es una verdadera preciosidad lleva incrustado lleva como purpurina dentro del producto super super bonito pero a la vez es muy muy sutil y voy a aplicarlo encima de las de lo que es las mejillas porque estamos dando un toque más festivo a este maquillaje así que hay que usar la purpurina como os he dicho y vamos a dar o vamos a coger un pincel de sesgado muy finito y vamos a trazar la línea al ras de la ceja para dar un punto de iluminación muy sutil ahí y vamos a metros de la cola voy a dar otro toque muy ligero con el mismo pincel pequeñito en la zona del lagrimal el siguiente paso va a ser aplicar un colorete rosa ligero y como último toque voy a aplicar un labial muy ligero, muy bonito y natural para que dejemos la atención al resto del rostro con toda la iluminación y todo el maquillaje y es el Lightning Drop de Sensilis con el tono 1 Romance bueno chicos este es el look acabado como veis un look muy muy fácil de hacer un look que tiene una simpleza en colores plata y negro en los ojos pero que está muy acentuado y muy navideño, muy festivo gracias al iluminador y a los toques de purpurina que lleva tan bonitos Choice of Chic, este tono Yellow Peak Gold creo que es maravilloso, es súper súper bonito como veis un maquillaje un poco más sencillo lo da la vuelta totalmente y lo convierte en un maquillaje perfecto para las amigas y para un momento muy especial o unas fiestas de celebración y como ya os he dicho las texturas de Sensilis, de los productos en polvo de Sensilis son muy fáciles de utilizar y como habéis visto no lleva nada debajo del iluminador no lleva ningún iluminador en crema ni nada que haga que sujete este producto y aún así está perfecto y no se cae, no es una purpurina que se caiga así que es, bueno yo creo que es una de nuestras armas que vamos a usar estas navidades espero que os haya gustado, que paséis un ratito conmigo o sea que lo habéis pasado bien este ratito conmigo que intentéis este maquillaje en estas navidades, por favor y ya me decís que tal os voy a dejar todo el listado de los productos que he usado y las fotos de look final os los dejaré en el blog como siempre y el enlace directo os lo voy a dejar en la cajita de información silviaquirosblog.com bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego chau